Somos José y David de Intempere Group, vamos a tocar ahora un tema así acústico, con dos acústicas. Se llama el batiscafo multicolor y si nos queréis acompañar en este viaje a submarino que vamos a hacer, para que no lo sepan, el batiscafo es ese submarino pequeñito, el del comandante Custo que va por las profundidades. Pues con ese, con ese nos vamos a ir al fondo del mar y vamos a proponer un intercambio. El batiscafo multicolor. Te cambió diez playas por la línea del horizonte. Ay, yo, por horizonte, sé que me ayuda y se esconde de cambio el astillero. Por un semillero de pupitres en alta mar de cambio. Tanto he tinglado por un viaje en albatros enamorado. Tanto he tinglado por un poco de agua mas, para que no lo sepan. Y a tanto he, la retina de un batiscafo multicolor. Un ejército de peces nos saluda y zigzaguea la geometría de la paz interior. Un ejército de peces nos saluda. Un ejército de peces nos saluda. Un ejército de peces nos saluda. Un horizonte sé que me ayuda y se esconde. Un ejército de peces nos saluda y zigzaguea. La geometría de la paz interior. Un banco de medusas. Mil metida el color de nuestra emoción. De nuestra emoción un solista virtuoso eterniza el silencio. Aquí en el fondo. Aquí en el fondo. Aquí en el fondo. No puedo cerrar los ojos. Podría perder mi asombro. 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 Gracias por ver el video.